¡Ok! ¿Qué tal los frecuentos? ¿Cómo están? Muy bien, es momento de presentar a esta maravillosa banda. La primera ya la conoce, nuestra ballista, Aline. La guitarra, Akemela. Yo como ballista, Caterin. Y nuestra ballista, ¡Volet! Dicen que hay que rezar por mí. No preocupado, pero yo veo que se me sacó a tu voz. No es para tanto. En mi casa, en su visión, a defenderse de mí. ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! Porque tú no sabes cantar Vamos a rezaros Y no te ganas Y no te ganas Y no te ganas La, 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 la La, 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 la La, 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 la No te ganas Y 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 no te ganas Aprende el mundo intento más Porque yo ya sé ¡Un, dos, tres! Aprende la torre y la niña sigue nadando Puedes ir a cantar en el corazón Que yo vea que me hagan la torre y me hagan la torre y me hagan la torre ¿Por qué tú no sabes nada? ¿Por qué esta voz? No te caña. Yo solo ido Y simplemente feliz ¡Vale, no, na, 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 na en el corazón Loco de la нат livre Šp cosmo tal a nos 대표 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!